Bueno chavales ha comenzado la feria de talavera de la reina, la feria de talavera de la reina que son del 14 al 19 de mayo esta feria que tiene muchísimas ataciones como por ejemplo el super canguro este canguro gigante que te dará muchísimos saltos y muchas vueltas por allí también está el ratón vacilón, esta montaña rusa que tiene varias bajadas y al final entras por un túnel muy divertido allí también está el pulpo, esta atracción muy divertida para dar vueltas también está el flip flack, este péndulo que te sube hasta la mitad de la altura mientras te va dando muchas vueltas y bueno no puede faltar el nuevo dragón helio, este dragón con túnel muy divertido por allí también está el alcatraz y bueno por allí en talavera de la reina también se encuentra la super tarántula este saltamontes colgado que tira dando muchos saltos y muchas vueltas y bueno por allí hay muchísimas más atracciones como por ejemplo autopistas de coche de jockey, atracciones infantiles y muchísimas más atracciones que te dejo aquí abajo en la descripción de este vídeo así que ya sabes si te gusta este vídeo no te olvides de darle me gusta, suscríbete al canal si no estás suscrito y si estás suscrito por favor dale a la campanita de notificaciones nuevos vídeos y ya sabes que nosotros nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!